buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix chanel amigos vamos a hablar de supervivientes y lo vamos a hacer esta noche de isabel pantoja y mónica hoyos estamos viendo el programa y vemos como la verdad que jordi gonzález para nuestra para nuestra opinión jordi gonzález lo está haciendo súper mal porque esto no parece una entrevista que le esté haciendo isabel pantoja no él parece el corderito de isabel pantoja y que sabe el pantoja está haciendo con él con el programa y con la entrevista lo que quiere la verdad que bueno que ha empezado todo un poco movidito ya que isabel aparecía justamente con una imagen donde llegaba al programa en un coche y bueno pues de las redes estaban que arden porque la tornadillera aparecía sin cinturón de seguridad y bueno pues ha despertado un poco pues como sabemos siempre el interés pues de los que más se fijan en todo están criticándola porque dicen que si no lleva cinturón que eso también es un beneplácito que tiene isabel y en coches y cinturón bueno a nosotros eso en verdad que tampoco no importa mucho porque es normal posiblemente estás haya sido un plano donde el coche esté parado y bueno imaginamos que ha sido solamente una imagen por aparecer no no le echamos tampoco más más leña al fuego en este caso ha sido también un poco al ar de una de las canciones de isabel vale al asunto pero lo que si le echamos leña al fuego bastante es la actuación que ha traído que ha tenido el programa esta noche con mónica hoyos a ver vamos a ver mónica hoyos lo ha hecho muy mal mónica hoyos es muy teatrera mónica hoyos puede ser todo lo que nosotros queramos ya sabemos que desde el canal nunca hemos defendido la actitud de mónica vale si su actitud guerrera pero no la actitud teatrera pero también tenemos que decir que ya esta noche se han pasado un poco los límites y es que le han dejado un poco en evidencia e incluso a la hora de que todo el mundo siempre le prestan atención y dejan que hablen con su familiar pues ha salido su abuela hablando y la verdad que su abuela pues la mujer imaginamos que a lo mejor esta noche no estaría ni viendo el programa porque imaginamos que bueno era la mujer súper educada ha tenido muchas palabras de agradecimiento hacia el programa la felicidad a todos los concursantes ha dicho que todos han estado muy bien incluso también la felicidad a isabel pantoja pero claro en este momento isabel pantoja se estaba riendo de su nieta en la televisión estaba diciendo que no iba ni tan siquiera la iba a saludar que ni tan siquiera se iba a despedir de ella incluso jordi ha tenido también la mala pasada de decirle oye mira es que es que sabe está aquí conmigo pero no quiere hablar contigo nos ha parecido un poco mal la verdad ya vale que queremos dar protagonismo a isabel pantoja pero tampoco está bien que barriobajemos tanto a un concursante porque mónica habrá sido muy teatrera habrá sido todo lo que podamos decirle de que se pasa muchas veces de que es muy muy pesada que no sabe estar en su sitio pero tampoco se merece que el programa la chafe de esta manera y todo por alabar siempre a la grandísima isabel pantoja que por cierto tenemos que decir que todos los colaboradores que todas las noches tanto hablan que todos sus amiguitos que tanto la han criticado todos sus compañeros pues esta noche nadie ni mu nadie le ha dicho ni mu pero de ni mu ni mu porque es más solamente a ser atrevido a atrevido a espetarla un poco lidia lozano y le ha dicho ya es chica para hablar de mí primeramente te pones en mi lugar y te vas a la isla a vivir lo que yo he vivido y ahora vienes y hablamos no sé y sabe la verdad que me ha parecido que no ha estado nada bien porque igual que le ha perdonado todo y le ha no imagino por qué no puede disculpar también con ella porque haya tenido algunas palabras que por lo visto ha hablado mal de su madre y bueno también sabe que todo sale en el concurso dice que lo que el concurso se hace se queda en el concurso pero con mónica no y no pensamos que se ha portado bien pensamos que bueno que aunque haya en su sitio la otra en el suyo pero pensamos que también se ha pasado un poco y si lo que quería era seguir un poco más de bombo el concurso por la pelea de mónica hoyos pues a nosotros no nos ha gustado nada pensamos que mónica lo hace mal ha sido muy teatriera incluso cuando ha hablado su abuela se ha puesto a contar cosas de su niñez para exculparse para decir como que su comportamiento es a veces tan tan de niña pequeña porque ya no ha tenido una niñez bueno mónica hija mía o moniquita como tú te decías no vemos que tú sola te está dando cuenta ya un poco de tus caídas de lo mal que lo has hecho al final del concurso pero tampoco pensamos que el concurso puede llegar a tu nivel y bajarse de esta manera contigo que eso tampoco está bien y que jordi esta noche no ha sido un presentador como tiene que ser como la copa de un pino no ha puesto a isabel en su sitio en ningún concepto no le ha dicho tampoco no se ha portado bien con mónica bajo ningún concepto y nosotros desde aquí le decimos muy mal jordi gonzález nosotros no nos gustabas hijo mío de presentador pero es que ahora ya nos gustas menos porque la verdad que no ha estado nada bien pero y vosotros qué es lo que opináis vosotros porque claro esta es nuestra opinión a lo mejor vosotros veis cosas de otra forma puede ser y nos gustaría saber cuál es tu opinión porque como siempre en son y chanel tu opinión nos interesa verdaderamente pensáis que aún así aunque mónica sea una pesadita por llamarla de esa forma pensáis que bueno pues también es una concurso en temas y merece el respeto por lo menos del presentador por lo menos del presentador porque al presentador nunca se le ha faltado el respeto y el bien que lo pedía cuando violeta le hizo el corte de mangas así que jordi tú esta noche has estado y te has pasado tres pueblos con mónica hoyos y es nuestra opinión y la vuestra cuál es porque siempre es todas las opiniones son muy respetables de en chanel nos encanta escuchar siempre tu opinión y ya sabemos que todas son muy respetables que luego nos enfadamos un poco y siempre tengo por ahí alguno enfadadito así que nada como siempre te damos las gracias y ya sabes no dejes de escuchar chanel tu diario rosa